¿Sabes quién soy? Así es. Y también soy el tipo que ha aportado ese título por más días de cualquier otra persona. Yo hice ese título, el estándar de la industria, para decir quién es el mejor. Y ahora, es tu responsabilidad, el llevar en alto ese lineaje. Pero, a mí me caes bien, Braun, así que te voy a dar un consejo, ¿eh? Yo he vencido a tipos dos veces mi tamaño, así que el domingo, no subestimes el momento y no subestimes a tu oponente. Buena suerte. El dos veces campeón de NXT, Finn Balor, miembro del Día del Juicio, haciendo presencia en NXT 2.0 para aconsejar al actual campeón. ¡Bornbreaker! ¡Wow!